¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que todavía me falta más. Creo que todavía hay que trabajar más allí para que sea una identidad perfecta. Me ha parecido una presentación buena. Una mejor presentación. Bueno, el primer tema tenía que cantar el picaflor y bueno, me cambiaron por ahí, no sé qué pasó. No te preocupes, todo bien, igual estuvo muy bien. Por favor, tomar asiento, www.yosoy.pe. Vámonos al backstage. A ver a Karen Schwarz con el siguiente participante. Adelante. Con Cristina Aguilera. Ya has sorprendido con tu voz, parecida para algunos, para otros no. Pero el baile, uy, 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 esa canción sí viene con baile, ¿ah? Sí, viene con baile y ahora vamos a dar lo que, bueno, voy a darle lo mejor. ¿Qué te siente cuando están a punto de decirte, continúas o estás prácticamente un pie afuera de la competencia? Me sentía mal porque tenía ganas de llorar. No, no me poncharon, menos mal. Pero me sentía mal, en realidad estaba, quería llorar porque en mi cabeza decía mi nombre. No sabía qué pensar en realidad. Pero vamos a darle. Es una segunda oportunidad que me han dado y no hay que saber desaprovechar. ¿Esta canción qué tal está? ¿Preparada al 100%? A divertirse con la canción. Muy bien, a posición, Cristina Aguilera. A divertirse. Ella es Cristina Aguilera, yo soy. Muchas gracias, Karen. Vamos a ver cómo se divierte la verdadera Cristina Aguilera. Vamos. En Yo Soy se presenta por segunda vez en esta noche, Cristina Aguilera. ¡Yo Soy me, Cristina Aguilera! ¡Here we go! Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Es por la ocasión, tengo listo el corazón Dele, vienes tú Y ya lo que se ha comenzado Bailaremos sin confío Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloquece Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Estoy amor Temblando de emoción Calor, no me sentí nunca mejor Ven hoy, por favor El destino ya no sonyo Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Contigo quiero estar Contigo quiero estar Tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby No me mores Amor, 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 baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo No me hagas esperar Contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Tu amor Solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Si tuya nada más Solamente tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Si tuya nada más Solamente tú Muchísimas gracias a Cuerpo de Baile Muchísimas gracias a Cristina e Ilana Muchísimas gracias a los caracterizadores Y a la ropa que se parece mucha A la del video me parece a mí No sé qué me va a decir el jurado Pero a mí me gustó mucho Al ser inglés Vamos a preguntarle su opinión Al señor Ricardo Morán Que esboza una sonrisa Quisiera preguntarte primero, Adolfo Si has escuchado Porque ha cantado en español toda la canción Ah, sí, sí, claro Usted esboza una sonrisa Por eso Exacto Bien Te has quedado en shock por el Todavía te ha afectado todavía Sí, efectivamente Estoy preocupado Muy bien Don Ricardo Su opinión por favor ¿En inglés? ¿En inglés? Ricardo Morán Su opinión por favor Ahí voy, ahí voy Estoy tratando de controlarme Un segundo Me ha parecido muy divertido esto Bien Me parece que hasta la fecha Esta ha sido tu mejor presentación Tengo que decirte una cosa Y esto lo hemos conversado mucho Porque los artistas que cantan Y bailan en el escenario Tienen dificultades muy grandes Tienen problemas de respiración Donde cantar Donde parar Para que el aire les alcance Cristina es una de ellas Britney es otra Madonna es otra Y apelan a trucos Hacen fonomímica O cantan partes de las canciones Y partes no las cantan Y utilizan muy astutamente El manejo de su aire Y en esta canción Te hemos visto Frenar, soltar Frenar, soltar No arriesgarte mucho En los momentos en que no tenías aire Y en cambio soltarte Cuando estabas quieta Sin ningún movimiento físico Y eso te ha servido Porque creo que Si bien la versión No es la versión del disco Es una versión más de concierto Que creo que ha sido muy astuto Muy astuta la forma En la que has manejado el aire Porque has hecho Todas las figuras de la canción Has bailado Y se ha visto muy bien Felicitaciones Muchísimas gracias Y si hubiera sido en inglés No me diría Muy bien Mari Carmen Marín Con un peinado tan bonito Si usted por favor ¿Quién le hace su peinado a usted? Ay gracias Adolfito Y es cierto No sabes como me paran Y me dicen Mari quien te peina Amparito Jara Maravillosa Que hace estos peinados lindos En 5 minutos Así que ya saben Señoras y chicas Escríbanle Y vayan donde Amparito Jara Muy bien ¿Su opinión sobre Cristina Aguilera? Cristina Aguilera Tu estrategia vocal Ha estado muy buena hoy Efectivamente lo que dice Ricardo Te has cuidado Pero eso vale Está muy bien Pensé que de repente Por ahí iba a complicarse Un poquito con la coreografía Pero no Limpio Te he visto relajada Segura Y eso Lo que tú sientes Es lo que transmites Así que A darle con seguridad Y con fuerza Porque lo has hecho muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Fernando Armas También quiero agradecer Amparito Jara No yo quiero agradecer A Mima A Mimano Que es el mismo que Escúchame Quiero aplaudir Al talento nacional Ese talento Que está aquí Frente a nosotros Que seguramente Lo ven ustedes Y que a lo mejor No están de acuerdo Con nosotros Porque ustedes tienen Su percepción Pero cuando se transmite Se transmite Si esta chica No empezara a imitar Y cantara con su propia voz Sería una gran cantante Pero ahí está haciendo Doble trabajo Cantando e imitando Y la imitación Te ha salido mucho mejor Que la primera Muchísimas gracias A nuestros jurados Nos vamos a un corte Regresamos con Jon Bon Jovi Y la segunda eliminación De esta noche Ya venimos Aprovechando El bonito peinado Que tiene Mari Carmen En Marín Queremos hacer Un agradecimiento Muy especial A Amparito Jara Por las pelucas Y extensiones De nuestros concursantes A ellos los podemos Ubicar en el 471-3236 Y en la web www.amparojara.net Muchísimas gracias Amparito Por todo ese esfuerzo Vamos al backstage Donde está Karen Con Jon Bon Jovi Adelante Karen Oye ¿Has escuchado Como grita La gente por ti? Es increíble Si En verdad Estoy muy contento Por toda esa gente Que me está apoyando Y bueno Por favor Les pido que sigan votando Oye Pero te veo Con una cara Así como que de shock Como diciendo Ay Dios mío Ahora que me toca A mí Que me queda Nada Meterle fuerza Meterle punche Y nada Esto es rock and roll Listo A posición Despacito Vaya despacito Tranquilito Todo está bien La columna está bien ¿A qué no saben? Adolfo Ahora Si Va a cantar en inglés Jon Bon Jovi Muchas gracias Karin Schwarz Muy bien Preparados entonces Para escuchar una canción En inglés Que va a cantar El señor Jon Bon Jovi Ah no Primero el clip Venga Venga Señoras y señores En Yo Soy Se presenta Jon Bon Jovi Yo Soy Jon Bon Jovi ¡Suscríbete al canal! 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 en mención difícil tarea porque ya lo dijo ricardo en un momento cada día que pasa los artistas imitadores son mejores preocupado tranquilo por haber llegado a esta instancia y bueno con compartir el escenario con grandes artistas supuesto muchísimas gracias por eso segunda vez en esta situación en un mismo día cómo te sientes ahora sin palabras en realidad pero vamos a esperar lo que dice el jurado esperaba esto de momento no lo esperaba pero pase lo que pase igual mi confianza está en dios siempre dina cómo te sientes tú segunda vez también en la situación nerviosa nerviosa confiada pero nerviosa pero confiada no confiamos los jurados muy bien en ellos muy bien preparados entonces fernando armas en su opinión quién sí es el artista en mención perdón en un segundo en la línea como sólo hay que salvo hay que salvar a dos sí claro y si fernando salva ahora le quedaría maricarme no a mí el hablar al último y eliminar el participante y habíamos quedado en la ronda anterior que sería fernando el que eliminaría el final pero yo le digo que hemos quedado en eso va a permitir que eso se respete pásame el vídeo entiendo entiendo perfectamente le toca a usted muchísimas gracias por esta deferencia señor fernando armas don ricardo escuchamos su opinión entonces quién sí cree que es el artista en mención para empezar antes de decir cualquier cosa voy a repetir lo que dije en la primera eliminación todos los artistas que se encuentran en el escenario en este punto de la competencia son muy buenos cantantes muy buenos imitadores se han esforzado muchísimo y merecen estar aquí lamentablemente esta mecánica es muy dura y nos obliga el día de hoy a pedirle a uno que no continúe en competencia porque el próximo lunes solo nos van a quedar 15 y esos van a continuar hasta los 25 mil dólares y esta tarea nos toca a nosotros y es muy difícil y creo que cada día se va a poner peor esta temporada tiene mucho talento y escoger entre uno y otro cuesta muchísimo hemos deliberado en la ronda anterior en esta ronda cada uno de nosotros escogerá a quien selecciona y les pido por favor que sepan que a pesar de que de repente uno de ustedes bueno claramente uno de ustedes no va a continuar en competencia que le deseo lo mejor para su carrera futura porque son muy talentosos yo voy a decir que sí es sí es John Bon Jovi John Bon Jovi pasa las galas de la próxima semana directamente le pido que por favor tome asiento junto a Joe Arroyo nos quedamos con Cristina Aguilera y con Dina Paukar Fernando Armas escuchamos su opinión ahora solo quiero decirle que al pasar por este programa que es un trampolín a la fama utilícenlo para que continúen con su carrera musical si es Cristina Aguilera Dina Paukar abandona el programa Cristina Aguilera continúa en carrera por los 25 mil dólares nos vamos hasta el día de mañana cinco participantes muchísimas gracias a nuestro curado muchísimas gracias Karen hasta mañana 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 ¡Gracias!